Sábado 14 de julio, Día Nacional de Francia y el Tour llega a la ciudad de Amiens. Tras una semana de competencia, los ciclistas recorren 181 kilómetros en un trazado favorable a los velocistas del pelotón. Dos puertos de cuarta categoría y un sprint intermedio a 95 kilómetros de meta. Si el viento no dice lo contrario, el pelotón espera hoy una jornada tranquila antes de los adoquines de Roubaix. Bajada de bandera y se respira calma en el pelotón. Los primeros kilómetros transcurren sin grandes novedades. Marcus Burghardt sale del pelotón pero la intentona no llega lejos. A poco andar, el de BMC vuelve al grupo. En el kilómetro 23, la cosa se mueve y la primera fuga seria destroctada etapa. Lorenz Temdam arranca, Marco Minar y Fabián Grelier responden al ataque. El nuevo trío de avanzada toma distancia. En la primera meta de montaña no hay lucha entre los del frente. El primero en pasar por la Cote de Passy es el holandés Marco Minar, quien se lleva un punto para la clasificación de montaña. Lorenz Temdam se descuelga y vuelve al pelotón. Esprinte intermedio en la Neve Grange, Marco Minar y Fabián Grelier aceleran. En la meta verde, el francés de Direct Energy supera por escaso margen a Minar. Un poco más atrás, Arnaud Demar pasa antes que Sagan y Gaviria. El pelotón se estira, reduce distancias y queda a cuatro minutos. Velocidad promedio, 40 kilómetros por hora. A poco más de 50 kilómetros de meta, los escapados siguen perdiendo ventaja. Las diferencias rodean los dos minutos. En el sprint bonus, el primero en pasar es Marco Minar. El francés Grelier después, los escapados a 1'15". Greg Van Averma también sale bonificado. A 15 kilómetros de meta, caída en el pelotón. Varios corredores implicados, entre ellos Dan Martin y Juliana Lafilipe. Dos favoritos que pierden segundos muy valiosos para lo que queda de turno. El belga Philippe Gilbert ataca a tres kilómetros de meta, pero su ataque no prospera. En el último kilómetro, Gronewegen, Greipel, Andersen y Demar bien colocados. Sagan lanza el sprint final a 500 metros. Gaviria y Greipel batallan codo a codo y Dylan Gronewegen aprovecha la confusión y termina victorioso. Apretadísima llegada en Amiens. ¿Quién hubiese imaginado que en la antesala de los adoquines de Roubaix, dos de los favoritos de esta edición perderían tiempo en Amiens? Dan Martin y Juliana Lafilipe se ven implicados en una caída colectiva a 15 kilómetros de meta. Resultado, ambos corredores ceden un minuto en la llegada de la octava etapa. Dan Martin y Juliana Lafilipe, protagonistas de la imagen del día. Las piernas están cada día mejor y hoy me sentí muy bien. Un final rápido, muchas curvas, pero el equipo hizo un gran trabajo para traerme de vuelta y quedé en buena posición. Vi a Gaviria y Greipel batallando, vi el momento y pude pasar primero la línea. Muy buena victoria. Dylan Gronewegen gana su segunda etapa consecutiva en esta edición 2018. Atrás de él pasan la línea André Greipel y Fernando Gaviria. Sin embargo, el alemán y el colombiano son sancionados y relegados al último lugar del pelotón. La general no se mueve entre los cinco primeros. El belga Greg Van Avermaet mantiene el maillot amarillo por séptima etapa consecutiva y gana un segundo gracias a la bonificación. Rigo Urán está sexto. Valverde séptimo, Porte cierra el top 10. Una vez más, el Tour toma aires de las clásicas del ciclismo. La novena etapa entre Arras y Roubaix cuenta con un recorrido de 156,5 kilómetros, marcado por 15 tramos de adoquines. Un trazado más corto que la clásica Paris-Roubaix, pero en donde muchas cosas pueden pasar. La cita mañana es en el infierno del norte.